Música Hola amiga y amigo televidente de TVSUR canal 14 Sean bienvenidos a esta sección de su cocina familiar Hoy con mucho cariño les voy a preparar unos mini pancakes Que son deliciosos, muy suaves Música Para ello vamos a ocupar dos tazas de nacarina, media taza de azúcar, dos huevos, dos cucharaditas de polvo de hornear, tres cucharadas de aceite Este aceite, el secreto es este aceite que le da suavidad Una taza de leche agria, también la leche agria Y media barrita de numar, dos cucharaditas de vainilla clara Azúcar en polvo para rociarle luego de que ya está hecho Y el topping de chocolate para servir Entonces vamos a empezar Vamos a agregar la leche Acá La leche agria Luego los huevos Y los vamos A semi batir aquí Bien, bien, bien batidito Esto se hace a mano No se hace en la batidora Se hace a mano Es rapidísimo de hacer Luego ponemos el Aceite La vainilla Y vamos a agregar La mantequilla La mantequilla Que ahí ustedes escogen La que más les guste Vamos a agregar el azúcar Lo batimos para Diluir un poco el azúcar Y empezamos Y empezamos a agregar La fécula Perdón La carina Y agregamos el polvo de hornear Una Y dos Acá tenemos La plancha Bien caliente Debe estar eso sí Ponemos Una Dos cucharaditas Más o menos Para hacerlos pequeñitos Recuerden Leche agria Y aceite Son dos ingredientes Que generalmente No se le ponen Y eso es lo que le da El secreto De la suavidad De la De la panquilla Cuando me doy cuenta Que ya está lista Para darle vuelta Cuando empieza a hacer Burbujitas Ven que ya empieza A hacer burbujitas Porque si le doy vuelta Ya Ella se me va a derramar Y deben de quedar Doraditas Ven que ya se ven Suavecitas Suavecitas Vean bien la suavidad De esta De esta Panquilla Suavecito Suavecito Vamos a presentarles ya Vamos a presentarles ya Le vamos a rociar azúcar En polvo Y topping de chocolate O miel de maple También De esta forma Hemos terminado Y recuerde que Este y muchos platos más Se preparan acá En nuestra escuela Los invito a que visiten Nuestra escuela Acá en Villa Ligia Del supermercado Copeagri Son 100 metros al norte Y 25 al oeste Mi teléfono es El 88620724 Para que se comunique Con nosotros Y con gusto Le atenderemos Y le reservamos Su lugar Espero que Les haya gustado Y nos vemos Si Dios quiere La próxima semana Con unos platanitos Maduros Para un café También O como postre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!